Bueno, buenos días. Buenas tardes ya. Muchísimas gracias por venir, como siempre. He visto que la facultad hoy está bastante más habitada que las otras veces que veníamos estaba desolada y ahora ya hay movimiento, gente, está muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, sabéis que tuvimos unos encuentros entre septiembre y noviembre del año pasado, los primeros encuentros de Mundos por venir. Este año tendremos los segundos encuentros, también entre septiembre y noviembre, pero como nos están gustando mucho las dinámicas, estamos generando más propuestas, hemos pensado hacer un epílogo con dos personas que participaron en los primeros encuentros y esta vez con un formato diferente sigue apuntando a un tema en común con desarrollos diversos y generar una vez más un diálogo. Insisto siempre en esto, que no se trata de un debate. ¿Qué pasa, Juan? Matan mucho, ¿no? Pues sí, si puedes bajar un poco. Entonces, bueno, hemos invitado a Andrea Soto Calderón y a Juan Arnau, que ambos han trabajado profundamente el tema de la imaginación desde puntos de vista diversos, como digo, porque también nos interesa en el momento que vivimos, nos parece que vivimos cierta obturación de la imaginación. Vivimos como en el imaginario del colapso, de la derrota y pensamos que necesitamos activar nuevas potencias de la imaginación para no solo encontrar nuevas narrativas, sino nuevas formas de hacer. Yo decía en el enunciado que me parece que quizás en la imaginación puede estar, digamos, el vértice que disuelva esta dicotomía clásica entre la teoría y práctica, porque imaginar es hacer y imaginar y hacer es algo que se hace permanentemente en todos los actos de nuestra vida. Andrea Soto Calderón ha publicado Imaginación Material, su último libro, que es del que va a tratar. Yo quería hablaros también que el primer libro que publicó fue de unas conversaciones con Jacques Rancière, que se llama El trabajo de las imágenes. Bueno, una recopilación de conversaciones que ella fue teniendo a lo largo del tiempo, con una introducción muy interesante también de Andrea. Después publicó también en Metales Pesados la performatividad de las imágenes, que es donde ella sintetiza todas sus investigaciones hasta el momento y activa realmente un itinerario a partir de cómo activar potencias críticas de las imágenes. Ella dice que en el pensamiento crítico las imágenes siempre se han quedado fuera, como no aptas para la crítica y a partir de ahí ella busca cómo las imágenes no son sólo imágenes de algo, sino que en sí mismas tienen una entidad performativa, que generan realidad. Eso lo potencia en imaginación material llevándolo a caminos que ella misma nos contará ahora. Juan Arnau tiene una obra tan vasta que, vamos, no me acuerdo muy bien de todos los libros, pero Juan Arnau, sobre todo, es alguien profundo conocedor de las filosofías orientales, sobre todo del budismo y del hinduismo, y alguien que está generando todo un trabajo de desplazamiento de la filosofía occidental a partir de intuiciones y desvíos de la imaginación de la filosofía oriental. Su libro quizás más conocido es el Manual de Filosofía Portátil, que tuvo premio de la crítica aquí en Valencia, me parece, y a mí especialmente me gusta muchísimo La fuga de Dios y La invención de la libertad. Los tres estos están en Atalanta. El último libro que ha publicado Juan, que es En la mente del mundo, lo presentó ayer en la librería Ramón Llull, y es quizás el momento en el que él se ha decidido a sintetizar también, de alguna manera, toda su investigación de estos años y hacer un libro más arriesgado, más personal. Tengo que decir también que escribió una historia de la imaginación, recorriendo toda la historia del mundo a partir de una lectura hecha desde la imaginación, y va a ser el primero que nos plantee algo para empezar. A partir de ahí, bueno, la sesión funcionará, Juan hará un desarrollo de unos 30-40 minutos, después Andrea, y después dialogaremos un poco entre los tres y un poco con vosotras también. Así que, Juan, cuando quieras podemos empezar. Bueno, ¿se oye bien? En primer lugar, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Politécnica. Y muchas gracias, Andrea, y a todos los que habéis venido por estar aquí, sábado por la mañana. Yo voy a leer dos párrafos. Juan, sí. Sí, muchas gracias al Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Al Área de Acción Cultural, que ha hecho posible esto. Disculpa. Yo voy a leer un par de párrafos y luego ya contaré lo que os quiero contar. Yo los llamo corolarios a la mente del mundo. Y vamos a dilucidar un poco si la materia produce la mente o la mente produce la materia. O dicho en otros términos, si la materia está dentro de la mente o la mente está dentro de la materia. Luego esto ahora lo veremos con más claridad. Porque igual ahora es un poco... Pero bueno, básicamente la idea de fondo que va a navegar es si el cerebro está dentro de la mente o la mente dentro del cerebro. Digamos, si utilizamos la idea de cerebro como materia, ese pedazo de materia gris, de hecho se llama materia gris, pues y poco la tesis que yo voy a defender es que el cerebro está dentro de la mente, no la mente dentro del cerebro. Pero lo vamos a ir de suerte. Cada ser es universo. ¿Qué se quiere decir? Que no hay un universo al margen de los seres. Uno puede vivir como bodhisattva o como insecto. Y esa actitud, esa postura, es universo. De modo que el universo no es de una determinada manera, sino que fluctúa según el conjunto de las actitudes, de los papeles que asume cada ser. De ahí que vivamos en un universo pulsante, vivo, proteico, evolutivo e involutivo. Esta idea es muy importante insistir sobre ello. Pero se puede evolucionar y puede involucionar. Entonces ahora estamos en una fase involutiva. A nivel terracto. Las pequeñas variaciones fortuitas no son fortuitas. Ni la competencia el motor de la evolución. El curso del universo es el curso de las actitudes. Que pueden ser competitivas, coloniales, pero también de una pasividad alerta. Que pueden hinchar o contraer el universo. Ese curso lo marca el coraje del héroe, la villanía del villano y la mezquindad del vulgo. De ahí que el universo puede ser a la vez divino y amoroso, o frío y mecánico. No hay idealismo alguno aquí. Los seres se organizan y ocupan su puesto en la escala del ser en función de su sensibilidad, del alcance de su percepción. Se trata de una escala de sensibilidades y, dentro de estas, de actitudes. La mente del mundo, que es memoria, intención, percepción y lenguaje, esto lo vamos a desarrollar, que es la mente del mundo, es el diálogo o la batalla entre estas sensibilidades y actitudes. En ella navegamos. Navegamos en la mente del mundo. Es la visora que vamos a volver. En ella hemos de encontrar nuestro propio puesto en el cosmos. Huxley. Estoy haciendo ahora una investigación sobre psicodélicos. Estoy leyendo mucho Huxley. Voy a publicar una serie de artículos en el país sobre este tema. Entonces, veréis que va a aparecer con frecuencia. Huxley comparte ideas de Leibniz y Bergson. Cada mónada es omnisciente en potencia. Tiene la semilla del despertar, como dirían los budistas. La conciencia que tenemos no es sino una especie de filtración de una conciencia cósmica y universal. Esta idea que formula de manera inequívoca William James es nuestra hipótesis de trabajo. Es decir, el cerebro, esta es una hipótesis de trabajo que planteó William James, luego recogió Berson y Huxley también la desarrolla. El cerebro no produce la mente. El cerebro filtra la mente y filtra la mente del mundo. El cerebro es un filtro, es como una antena. Que puede sintonizar o no sintonizar. Había una frase del siglo XVIII que tuvo mucha fortuna que decía el hígado segrega la bilis como el cerebro segrega el pensamiento. Esa es la frase del XVIII. En ese modelo se mueve la neurociencia actual. Este modelo es un modelo insurgente respecto a esa corriente dominante del pensamiento. ¿Qué se quiere decir? Que la bilis está hecha de las mismas células que el hígado. Pero el pensamiento no tiene nada que ver con las interacciones electroquímicas que ocurren en las sinapses cerebrales. Son de naturaleza completamente diferente. Esto se llama en filosofía The Heart Problem of Consciousness. ¿Cómo dar el salto de esa electroquímica cerebral al pensamiento? Que es de naturaleza absolutamente diferente. Diferente incluso inmaterial. Las corrientes dominantes del pensamiento neurocientífico siguen viviendo en el XVIII. Entonces se decía que el cerebro segrega tal. Hasley comenta sobre esta observación del siglo XVIII. Una observación que cuanto más se piensa más tonta resulta. después de todo la bilis es al menos de la misma naturaleza que las células del hígado mientras que el pensamiento pertenece a una categoría radicalmente de los fenómenos electroquímicos que ocurren. El cerebro no produce el pensamiento sino que actúa como una válvula reductora. Un filtro una válvula reductora. De hecho por eso nos podemos concentrar y hacer cosas. Podemos conducir por eso podemos conducir en la autopista de Los Ángeles en el coche porque el cerebro reduce. Si estuviéramos en un viaje psicodélico no podríamos conducir porque ya nos reduce. El cerebro estrecha el campo y nos permite concentrar nuestra tele. ¿Por qué hace esto el cerebro? Porque el cerebro trabaja para la supervivencia de la especie. El cerebro digamos trabaja evolutivamente. El cerebro facilita la supervivencia pero tiende a la idolatría que es la adoración de una parte por el todo. Esta es la mejor definición que yo he encontrado de idolatría. La adoración de una parte por el todo. Eso es lo que ocurre con las ciencias particulares cuando están en alta. Que se sienten ciencias del todo. Esto pasó con la física. La física se desarrolló tanto que llegó y de hecho mucha gente todavía lo siente así. Por eso estas películas de la teoría del todo, la ecuación. La teoría del todo es una teoría física. La física reduce su campo a lo espacio temporal es una parte de la realidad. No es toda la realidad pero como la ciencia es muy poderosa en este caso la física mucha gente ingenuamente pensaba no, la teoría del todo es la teoría de todo lo que hay. La teología tendrá sus teorías la neurociencia las suyas la filosofía las suyas la ciencia particular creará su propio ídolo y su propia teoría. Y no hay como quería Descartes lo hablamos la otra vez que estuvimos aquí una ciencia unificada. Pero cuando se esponja como dicen en México cuando una ciencia se esponja piensa que su visión es la visión. Un efecto desastroso es esponjarse de las ciencias parecido al de los nacionalismos o los fanatismos religiosos. También es un efecto del lenguaje un gran promotor de idolatría. El lenguaje que vamos a hablar de aquí aquí de él un gran promotor de idolatrías. El lenguaje como el laboratorio nos hace creer que los objetos del mundo son entidades separadas cuando en realidad esta es una idea muy budista carecen de naturaleza propia y forman parte de una unidad primordial. Esa es la gran intuición de la vacuidad budista ausencia de naturaleza propia pertenencia al todo. Eso es sunyata. Esa es la teología de la afinidad de lo finito con lo infinito. Es una idea de Eckhart. La identidad de samsara y nirvana. Entonces, hemos dicho que lo que nos está hecho de cosas está hecho de seres y está hecho de posicionamientos y de sensibilidad. Desde ciertos lugares de la mente el mundo es un mecanismo ciego, frío e indiferente. Ese lugar de la mente sería el lugar de la corriente dominante hoy día en la física moderna. El universo es un lugar ciego, frío e indiferente. Einstein tenía cierto misticismo espinoxiano pero esto era básicamente la visión de Einstein. El universo funciona ahí fuera de manera automática al margen de nuestra sensibilidad o de la postura de los seres que los seres toman en él. La teoría cuántica rebatirá esa idea cuyo destino está escrito como está descrita en la trayectoria de una bala una vez conocidas sus condiciones iniciales. Donde ya está todo decidido lo sepamos o no. Donde la partida ya está jugada y no por jugar. aunque lo parece. Desde otro lugar de la mente el mundo es un festival colorido de sorpresas. Una fuente inagotable de creatividad pulsante palpitante sin orden ni concierto imprevisible y sorprendente. Desde un tercer lugar de la mente el mundo manifiesto es símbolo de una verdad no manifiesta. Este es el poder de los símbolos. Esto simboliza la energía o esto simboliza a Dios. Lo manifiesto y lo inmanifiesto. Un símbolo de la belleza la bondad y la verdad del uno primordial. Esta es la idea es la esencia del pensamiento platónico. Como dirían los platónicos que despliega sus bondades bellezas y certezas es decir belleza bondad y verdad para hacer guiños a los seres y que encuentren el camino de vuelta al manantial del que surgieron. Esta es la esencia del platonismo. Lo que yo voy a defender es otra cosa. Desde un cuarto lugar que este es lo que yo propongo en la mente del mundo la verdadera naturaleza del mundo no es lo eterno y tampoco lo pasajero y lo fugaz. Aquí hay dos mundos lo que cambia y lo que es eterno. Pues la naturaleza del mundo en la propuesta que yo lanzo no es ni lo pasajero ni lo eterno. Ni las ideas platónicas ni el mundo sensible sino el magnetismo amoroso erótico que se establece entre los dos. El juego que hay entre lo eterno y lo pasajero. Esa es la propuesta. Es decir no hay un gran capitán y señor de la barba no. Hay algo eterno en este caso e inmutable es la conciencia esta es una idea de la filosofía shantia que es una filosofía hindú y algo pasajero que es este mundo del cambio y de la transformación donde todo cambia donde nada se está quieto. Bueno pues lo que yo llamo lo divino es esa relación amorosa entre los dos. No es ni lo uno ni lo otro sino una relación. Lo divino como relación. Ese es el cuarto lugar. Lo divino no es el señor de la barba o el gran capitán tampoco el río de Heráclito. Lo divino es una relación el juego amoroso que se traen estos dos. Este cuarto lugar de la mente es el lugar que más me interesa y donde yo situaría si la tuviera mi filosofía. Pero he decidido abandonar todas las opiniones por la sencilla razón de que advierto que todas ellas son posibles. Que lo que llamamos realidad permite que cada cual se sitúe de acuerdo a su temperamento de acuerdo a su cosmovisión en uno u otro lugar de la mente del mundo y desde este lo contemple. Este es el pluralismo la inicial. Cada cual puede tomar su posición y el mundo es el conjunto de todas esas posiciones. Lo más importante todas estas perspectivas incluso el frío mecanicismo de la física moderna son reales. Pues reales son los seres que las viven y las experimentan. El predominio de una u otra simplemente trazará el destino de cada cual. Condicionará su itinerario mental y hará específico el sabor particular con el que lo experimenta. A fin de cuentas todo es cuestión de posicionarse. ¿Qué es lo que se trata? De ocupar un lugar y de ver cómo se ven las cosas desde allí. Algunos budistas soñaron con la posibilidad de no ocupar ninguno en particular o de ocuparlos todos para desdramatizar el asunto. Para hacer de la cuestión de la posición una cuestión ligera, jovial, más estética que moral. La idolatría política como la tecnológica son ingenuas, propias de almas cándidas que no acaban de entender cómo habla el universo y qué tipo de preguntas resulta más cauto no hacerle. Sin embargo, la idolatría moral, la del fariseo o la del que se pasa la vida juzgando a los demás quizás sea la más peligrosa, el lugar más oscuro y opaco donde se remueve el odio, la codicia y la crueldad. Pero es real. Voy a leer ya un parrofas y ya no leo más. ¿Vamos bien? ¿Cómo? Ah, sí. Empirismo radical. Lo que voy a proponer es una prueba de empirismo radical y es una prueba imaginativa. Porque ahora vamos a ver que la mente del mundo está hecha fundamentalmente de imaginación. ¿Vale? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué quiere decir la empirismo radical? Quiere decir que hoy empieza todo. Pero no hoy, sino ahora, en este mismo instante empieza todo. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba colectiva. ¿Vale? Yo os voy a pedir solo que hagáis una cosa. Vamos a cerrar todos los ojos. Cerramos los ojos. Los abrimos. En cuanto los abrimos empieza todo. Vemos algunos colores, no cosas. Percibimos la profundidad de la sala. Es un efecto del hábito. De hecho, solo vemos colores. Escuchamos unas palabras. Alguien se dirige a nosotros. Las entendemos. Sentimos un ligero picor en la espalda. Recordamos un aroma de ayer. Nos preguntamos dónde comeremos hoy o si nos darán aperitivo al salir de la charla. Todos estos fenómenos se incluyen en la categoría general que llamo mente. No es mi mente ni la de otro. Simplemente mente. Vivimos en la mente del mundo y debemos navegar y orientarnos en ella. Eso es la vida. Orientación. Navegación. Aunque puede haber, claro está, vidas sin derrotero. Mentes, pues, cuatro cosas. Mentes, en primer lugar, percepción. ¿Cómo voy de tiempo? Pero, pero, ¿cuánto llevó? En primer lugar, percepción. En segundo lugar, memoria. En tercer lugar, intención. Y en cuarto lugar, lenguaje. ¿Vale? Cuatro categorías. Fijaros que la imaginación está en todas ellas. Esto es la mente del mundo. ¿Vale? ¿Vale? Todos estos factores hacen la mente del mundo y ninguno de ellos es egoico. Ninguno de ellos es completamente personal. Ninguno de ellos es individual. ¿Vale? Fijaros. La percepción. ¿Pertenece al cuerpo lo que el ojo mira y el modo en que lo mira? ¿Pertenece al cuerpo el aire que respira? ¿Vale? Es decir, cuando abrimos los ojos percibimos un mundo y ese mundo que percibimos no lo hemos elegido nosotros. Está ahí. No es nuestro. Está ahí. ¿Vale? La memoria de nuestro pasado. ¿Vale? La memoria tiene un componente individual. ¿Vale? Pero vamos a ver que está filtrado por elementos no individuales. Entre ellos, el más importante, el lenguaje. La memoria es un discurso, es una narración que nos contamos a nosotros mismos y esa narración es lingüística y ese lenguaje no nos pertenece. Pertenece a la comunidad en la que vivimos, en la que crecimos, pertenece a la historia, pertenece a los filósofos, pertenece a los poetas sobre todo. Son los creadores del lenguaje. Incluso la memoria, ahora que se habla tanto de la memoria, la memoria más personal de cada uno, cuando se articula el lenguaje ya no es tan personal, ya se hace mente del mundo. ¿Vale? La memoria de nuestro pasado, de lo que nos han dicho que es el mundo, la memoria del cuerpo, la memoria de los sueños. ¿Vale? Esto es muy importante. En la India se llama Agama, el testimonio verbal, que es uno de los medios de conocimiento. Prácticamente el 85% de las cosas que sabemos del mundo o el 90 nos las enseñaron en secundaria y nos dijeron que eran así y nosotros aceptamos la autoridad, algunos no, pero en general aceptamos la autoridad del proponente y aceptamos esa idea. Por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, Madagascar es una isla. Bueno, eso nos han dicho. Yo creo que aquí en esta sala no hay nadie y si hubiera alguien sería fabuloso que la haya circunnavegado. ¿Vale? Entonces sí, si eres un empirista radical puedes decir efectivamente es una isla, pero si no, te lo crees. ¿Vale? Te lo crees porque forma parte de la memoria del conocimiento del mundo. ¿No? Cuando la queremos entender, cuando la hacemos explícita, la memoria propia, utilizamos palabras. Esta es la función fundamental del psicoanálisis, ¿no? Palabras de un lenguaje que no es nuestro, sino que hemos hecho nuestro. Palabras que no hemos inventado. Palabras colectivas, históricas. Aunque desde la perspectiva del empirismo radical, la historia es solo un cuento que nos han contado y que nos hemos creído, como la mayoría de las cosas que creemos saber del mundo. Esa confianza o desconfianza en lo que alguien dijo sobre el mundo y el recuerdo de lo que dijo o la esperanza sobre lo que sucederá con el mundo son tanto individuales como colectivas. Tampoco son egoícas. Tampoco la memoria es egoíca. La intención fundamental, la intención es el aspecto fundamental del ser vivo. La intencionalidad, dirían los fenomenólogos. El deseo. El deseo se suscita por la percepción. Yo pruebo este sabor y experimento el sabor y me digo a mí mismo quiero más. Ya se ha suscitado un deseo. El deseo se suscita mediante la percepción. Bueno, no voy a decir eso que no es. Es que uno se tiene que auto-censurar. Sobre todo cuando se graban las cosas. La intención o ambición tampoco es completamente nuestra. Muchas veces se tiene, viene impuesto por el tiempo en el que vivimos, por la familia en la que crecimos, por los valores en los que fuimos educados. Otras veces por ciertos impulsos inconscientes que pertenecen a otro ser en el pasado. Incluso nuestras intenciones, nuestros deseos tampoco son nuestros realmente. Los budistas dicen que hay tres tipos de samskaras, de intencionalidades. La genética que es kármica para ellos. Nosotros diríamos la genética que es el niño que le gusta el fútbol y el que no le gusta el fútbol. Todo ese paquete con el que viene el bebé que ya viene con una serie de inclinaciones. El pequeño Mozart que le gusta la música, no sabemos bien por qué, pero le gusta y es apto y tiene genio para la música y el que es absolutamente sordo para la armonía, etc. Es decir, ese paquete de inclinaciones, luego las inclinaciones que uno desarrolla cuando vive, cuando percibe y luego las inclinaciones que impone nuestra sociedad, cómo hay que ser, cómo hay que vivir, etc. Nuestro tiempo histórico. Que ninguna de las tres son nuestras realmente. Porque a ese otro yo que se supone que heredamos sus inclinaciones no es lícito llamarlo con nuestro nombre si de verdad queremos ser empiristas radicales. Deseamos en el presente, pero ese deseo viene de muy atrás, de la multitud de nuestros heterónimos. ¿Queremos seguir siendo fieles a aquel joven que fuimos? ¿Vale? ¿Queremos seguir siendo fieles a aquellas inclinaciones que teníamos? Claro es que el deseo es el único verbo que no se puede conjugar en futuro. El deseo no tiene futuro. No puedes decir yo desearé, no lo sabes. Porque el deseo te ancla al presente. Bueno, yo ahora deseo serme rico. Pero igual dentro de diez años digo, joder, esto es... ¿no? El deseo no es ser rico, el deseo es ser un vagabundo, ¿no? El deseo no es saza al presente. Percepción, memoria, intención y el tercero fundamental es lenguaje. Lenguaje. Eso es la mente. ¿Lenguaje por qué? Porque todos somos en cierto sentido y eso se conecta con la imaginación Don Quijote. Todos leímos algo, nos contaron algo y en función y en función de eso que nos contaron nosotros organizamos nuestra vida. Seguimos sus ideales. Don Quijote quiere desfacer, desea, claro es que toda la actividad de Don Quijote es un producto de su imaginación, pero desea desfacer en tuertos, arreglar el mundo porque lo ha leído y el lenguaje es una experiencia pública. Entonces, nosotros vivimos en la mente del mundo y con esto ya voy a cerrar mi intervención y yo suelo poner, a mí me gusta, esta es una idea muy china, las vetas de la madera, pero podemos imaginar uno en corriente, ¿vale? Podría ser el río Eraclitana, esa es la mente del mundo, son ondas, también se puede imaginar las vetas de la madera o las vetas del mineral, incluso las vetas de cierta carne, ¿vale? Y la mente del mundo es memoria, percepción, intención y lenguaje, todos públicos en cierto sentido y dentro de esa mente del mundo hay pequeños remolinos, pero que pertenecen a la mente del mundo, esos pequeños remolinos son los seres, de muchos tipos, con lo cual los seres viven dentro de la mente del mundo y dentro de esa mente del mundo encontramos que una cosita, un objeto que las ciencias construyen, esto es muy importante entenderlo, las ciencias nunca descubren nada, esto es la gran instancia de Bruno Latour, al que está dedicado el libro que vamos a hacer con todo esto de trabajo, la ciencia no descubre nada, la ciencia crea, co-crea y hace híbridos, naturaleza, cultura con esa co-creación, Latour en un libro fascinante que se llama Vida de laboratorio cuenta como en un laboratorio de California se creó la endorfina y él en una entrevista ya al final de su día decía bueno, la habían creado y luego ya hablan de ella como si ella hablara por la naturaleza, como si fuera natural y se había creado allí, eso es lo que se llama un híbrido naturaleza, cultura, ¿vale? Entonces, dentro de todo esta mente del mundo encontramos un objeto creado por la investigación científica, insisto, recordad lo que hemos dicho al principio, que sea creado no quiere decir que no sea real, pero hay que entender que es creado, ¿vale? porque es una posición más y las posiciones son todas reales, entonces aquí encontramos un objeto creado por una disciplina científica que es el cerebro. Entonces, todo el posicionamiento filosófico de este planteamiento es que el cerebro está dentro de la mente, no la mente dentro del cerebro. El cerebro no puede producir la mente porque el cerebro ya es parte de la mente del mundo y es percepción, memoria, intención y lenguaje. Sin la percepción, la memoria, la intención y el lenguaje no podríamos haber descubierto ni el cerebro ni prácticamente nada. Porque en el laboratorio tenemos que estar con los ojos abiertos porque perteneces a una tradición de conocimiento que tiene una serie de narrativas, de discursos que nosotros heredamos y a los que obedecemos porque ser físico, yo me formé como físico, ser físico es creer que hay cuatro constantes fundamentales, cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Esa es la creencia que tiene que tener un físico, interacción fuerte, interacción débil, electromagnética y gravitatoria. Si no lo crees no puede ser físico. No, no haces tu tesis aquí, tú estás loco. ¿No? ¿Vale? Entonces todo eso es lenguaje. ¿Vale? Intención. Todas las ciencias tienen sus propias intenciones, sus propios objetivos, sus propios deseos. Una de las cosas que puede amenazar la vida en la Tierra y la vida del planeta es la ambición científica. Porque la ciencia va creando realidades y a veces habrá realidades creadas que no sean compatibles con la libertad humana. Y esto ha pasado hace poco. Realidades creadas que no sean compatibles con la libertad humana. ¿Vale? Es memoria porque es tradición de pensamiento, el pensamiento siempre es tradición y es por supuesto perdón. ¿Vale? Entonces, la propuesta, ya cierro con esto, el cerebro está dentro de la mente y no la mente dentro del cerebro. Muchas gracias. Sí. Bueno, Juan, muchas gracias. Después te haré una pregunta sobre la materia como imaginación que es el título de y seguiremos por ahí. ¿La puedo contestar ahora que la gente lo tiene fresco? Sí, por favor. ¿Vale? Porque lo que llamamos materia, aquí hay dibujado un cerebro, pero aquí podríamos haber dibujado perfectamente un protón o un electrón o el puente de Brooklyn. Todo eso son cosas de materia. Toda esa materia, yo he puesto el cerebro porque es el ejemplo paradigmático de la investigación neurocientífica actual, pero toda la materia que queramos está dentro de la mente. ¿Vale? Y toda esa materia sujeta de investigación científica son híbridos, naturaleza, cultura. Son mentales porque son percepción, memoria, intención y lenguaje. Y no son completamente individuales porque exigen nuestra participación, exigen que los veamos, exigen que los recordemos, exigen que los deseemos, exigen que hablemos de ellos. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que esto, que es el sujeto, tiene que estar dentro de la ecuación. Que eso es lo que dice la TUR y la teoría cuántica, por eso son híbridos, porque el híbrido es meter al sujeto. Por eso no son completamente naturaleza, sino híbridos, naturaleza, cultura. Hay que meter al sujeto. ¿Y la teoría cuántica qué dice? No puedes dejar al sujeto, al observador, fuera de la ecuación. Tienes que meterlo en la ecuación. ¿Qué pasa? Esto lo decía Schrodinger, que cuando metes al sujeto en la ecuación, la ecuación se complica. Pero bueno, ¿quién ha dicho que vivimos en un universo simple? Vivimos en un universo muy complejo. Y las ecuaciones son complicadas. Entonces, Schrodinger decía, la física tuvo tanto éxito porque dejó de lado el sujeto y creyó en un mundo que funcionaba solo sin sujetos. Pero ahora llega la cuántica y como la física se desarrolla tanto, empieza a deconstruirse a sí misma. Esto pasa con las ciencias, ese es el poder de la física. Pocas ciencias se atreven a deconstruirse, a poner en tela de juicio sus propios planteamientos. Para eso tienen que sentirse muy fuertes. Esto pasa con los sabios también. Salvador Parika decía, la vida consiste, la mitad de la vida en hacerse un ego. La segunda mitad en deconstruir ese ego. Pero tú puedes deconstruir tu ego si tienes un ego fuerte. Si tienes un ego débil, parasitario, no lo puedes construir porque tu ego está preocupado en sobrevivir. Pues esto pasó con la física. ¿Vale? No sé si contesta la pregunta. Sí, sí, perfecto. Lo decía también porque su ponencia se llama materia como imaginación acabar en ese enclave y pasar a la imaginación material de Andrés Soto. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a la organización de este encuentro. Encantada de oírte, Juan. Y muchas gracias por estar. Ahora. Sí, no. ¿Se me oye? No. Vale. Sí, ahora. Ahora, ahora, ahora. Creo que sí. No sé si podríamos bajar un poco el retorno. Y para comenzar, como voy a proyectar dos imágenes, quizás quitar esta luz. Gracias. Aquí tienes normalmente... Si les parece, voy a... Bueno, llamarle imágenes quizás es demasiado. Son tentativas de imágenes. Y voy a compartir tres tentativas de imagen y otra media imagen, si les parece. Y luego comenzaré un poco el desarrollo que tenía pensado para hoy. que se hagan un pero... y es que se hace se no se hagan de si me hagan un poco Y luego, La segunda, porque en principio la segunda debía tener sonido. ¿Será que domestiqué mi propio derrumbe? Con esa inquietud punzante que hace corcovear los párpados, inicia su poema Valflores, en la borra de la afonía, ese ruidito de grieta que pide el lugar, que se hace tiempo de rajadura en la duración de la penumbra. Se me humedecen los ojos cuando la leo, un murmullo de flujos de agua se me viene encima, y algo del eco inaudible del deseo se mueve. Algo se mueve entre el pliegue de los párpados en el espacio que abre su contracción, como si en su pequeño reflejo brillante se estuviera despegando una memoria. Se enciende de nuevo aquella imagen que se ha vuelto recurrente en los últimos días. Esa imagen borrosa, que no es nunca la misma, de cuando tenía casi siete años y vivía un tiempo bajo la mirada imponente del volcán Yaima, siempre a punto de alborotarse, muy cerquita del lago Colico. Coluco, que en Mapudungún quiere decir aguas rojas. Los días pasaban lentos. Decir que pasaban es mucho, porque más bien pesaban. Una especie de tiempo flotante que arremetía su polvo a la garganta, y que incluso hoy, ese pesar-pasar, sigue anidando su memoria bajo mis pupilas. En aquellos días, me fascinaba buscar piedras. Piedras que fuesen lo suficientemente grandes como para poder levantarlas, y ver toda la vida que aparecía y se movía bajo esa aparente inmovilidad que la piedra sostiene. Suspender la piedra, sostener su peso, suspender el gesto que colma el entre, que llena el intervalo. La imagen está abierta. Domesticar nuestro propio derrumbe puede hacer que dejemos de oír ese ruidito de la grieta que pide el lugar. Que dejemos de ver esa vida que se mueve bajo un peso que no sabemos sostener. Que dejemos de hacer imágenes que sean pregnantes, que generen adherencia, que surjan de un compromiso intenso con una situación y activen otros deseos colectivos, que abran espacios y miradas potenciales. ¿Cómo no anticipar la imagen? ¿Cómo suspender la intencionalidad entendida como la estructura del dirigirse a? Entretenerse, que es una manera de mantenerse en el desvío de sentido. Entretenerse entre las cosas. El largo poema de Valflores, Una lengua buscando hacerse lugar, me hacía pensar en cómo se busca una imagen, en cómo ella se hace lugar. Una búsqueda con una lengua rota, que no se reconoce en la lengua del mandato. Imágenes que buscan sus modos de cura, imágenes subalternas. Pensar en imágenes procede por una formación que acontece en los pliegues de las situaciones de las que formamos parte y nos forman en la multiplicidad de los modos de existencia. De ahí que esta búsqueda pase quizás por actualizar la memoria de la experiencia, lo que no quiere decir someterla a una sobreinterpretación de datos, sino atender a los sentidos corporales y afectivos que tiene. No solo lingüísticos, pues los sentidos de estas formas visuales se mueven según un ritmo y una respiración. Hasta aquí las dos tentativas de imágenes iniciales, si ahora quizás podemos tener un poco más de luz. En realidad me he animado a esta tentativa de imágenes porque creo que me he dado cuenta luego a la búsqueda que hay en esta investigación de la imaginación material. Es una búsqueda no solo por cómo ampliar el terreno de la imaginación en términos amplios, sino cómo defender el derecho a nuestra propia creatividad. El derecho de la creatividad de los pueblos, de su propia creatividad. No de esas imágenes envasadas, de esas imágenes enlatadas, o de esa obturación y creatividad que se anuncia del mundo, sino cómo a ese terreno que se ha estrechado, que se ha estrechado en la articulación de nuestros gestos, en la articulación de nuestra imposibilidad de imaginar incluso otros futuros que no sean catastróficos, pasa antes por cierto exilio de nuestras propias capacidades. No sé quiénes de las que están aquí no han dicho en alguna ocasión no sé cantar, no sé bailar, no sé dibujar, no sé hacer imágenes. Algunas aún nos atrevemos a cantar desaforadamente en una fiesta o hacer como si bailáramos, pero pocas a lo mejor nos atrevemos a dibujar cuando no sabemos hacerlo. Yo gracias a algunos amigos del último tiempo me estoy animando a hacerlo, sigo sin saber, y me he animado a hacer estas imágenes que como ven tampoco sé hacerlas. Pero creo que lo importante es hacerlo, precisamente porque lo que intento argumentar aquí es que la imaginación se hace, es un hacer. Es un hacer creativo que, como decía Juan, hace realidad, la crea, y contrario quizás a cierta tradición que ha estado muy marcada en el pensamiento determinista, bueno, desde la filosofía le llamamos así, pero quiere decir como que el mundo está dado y en una formulación popular que creo que la otra vez la mencionábamos dentro de distintos lugares del Estado español lo dicen desde la sabiduría popular con una brillantez máxima, es lo que hay. Nunca había oído esa frase, menos tantas veces, además que se nos dice como para hay que conformarse, es lo que hay. Y esto es el pensamiento determinista o una de sus tantas modulaciones, como que la realidad es lo que hay y tenemos como mucho que adaptar a ella. Y aquí pienso que no es casual que no solo dentro de las distintas formas de conocimiento, no solo dentro de la filosofía, la imaginación haya sido relegada a un lugar subsidiario o como mucho del lugar en donde cumplimos nuestras fantasías, pero como un lugar de oralidades menores, por llamarlo así, como un lugar en donde acontece algo que se hace, si acaso, como en cierto tiempo libre, que no es central. Hay filósofos como Kant, a lo mejor que en algún momento llegan a plantear un lugar muy importante para la imaginación, pero cuando va a argumentar una teoría del conocimiento, dice, bueno, aquí... Ahora, aquí es donde la razón encuentra sus límites, diríamos que la retira. Por supuesto que también hay una tradición que ha recuperado la imaginación. No sé qué pasa con la... No sé si es algo que estoy haciendo yo. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Sí? Bye. No me muevo. Puedo hablar como un Playmobil. Bien. Entonces, y pensaba que hay otra denostada dentro de los procesos de conocimiento y de... Sí. Gracias. Cambio, ¿no? ¿Ahora? Bueno. Decía entonces que otra... Bueno, y la imaginación, por supuesto, no voy a intentar definirla, hay muchas aproximaciones a cómo entendemos la imaginación, pero una de ellas es que la imaginación es la capacidad de crear imágenes. Por tanto, cuando se habla de la obturación de la imaginación, se habla de muchas cosas, pero entre ellas se dice directamente que hay una reducción o una incapacidad para generar imágenes. Cuestión que suena muy paradójica en la época en que se denomina la época de la cultura visual, ¿no? En que pareciera que estamos creando imágenes todo el día, todo el tiempo, continuamente, imágenes de imágenes, imágenes de situaciones. Parece que la imagen necesitara atestiguar no lo que ha sido, como decía Roland Barthes, sino lo que está haciendo, lo real. Be real, ¿no? Así creo que se llama una plataforma que no tengo, pero que sé que existe. Como que la imagen nos hiciera ser real. Y me parece muy interesante cómo entonces, entonces, si hay, yo estoy de acuerdo que hay una reducción y una cierta obturación en el campo de la imaginación, creo que tenemos múltiples síntomas de ello. Entonces, la pregunta crítica para mí no es ni decir vamos a eliminar las imágenes porque me parece que son importantes. A veces digo, nunca nadie ha dicho vamos a dejar de hablar porque hay demasiadas palabras. Me llama la atención que digamos es necesario eliminar las imágenes porque hay demasiadas imágenes. De hecho, tenemos muy pocas imágenes. Lo que nos molesta es el exceso de repetición de las mismas imágenes o de su pobreza o de la pobreza de la experiencia. Por tanto, si lo que queremos es liberar procesos de cura de las imágenes, a mí me parecía que es importante entonces preguntarnos por cuál puede ser la forma de tomar, de acoger y de levantar otras imágenes. Esas imágenes resistentes, imágenes que resisten, que es en lo que estoy trabajando ahora en un texto que he titulado provisionalmente así, imágenes que resisten. ¿Y qué querría decir esa resistencia? Pero sobre todo me interesa porque las imágenes ocupan un lugar muy estructurante en los modos de organización de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, pero también de nuestra vida en términos de proyección y de modos de organización. Por tanto, la inquietud por cómo estas imágenes pueden efectuar modos de subversión a las imágenes consensuales, digámoslo así, que son las que se producen fundamentalmente desde los medios de la industria cultural y cómo pueden seguir siendo artefactos de potencia poética y política. Pero para activar sus fuerzas, como decía antes Miguel Ángel que en el libro de la performatividad de las imágenes la pregunta que latía ahí con intensidad era precisamente esta. Yo creo que es absolutamente necesario comprender que imaginar no solo crea realidad, sino que tiene la capacidad de fragilizar la realidad o la consistencia que ha tomado las consistencias imaginarias que son absolutamente poderosas y que han generado las realidades en las que estamos inscritas. ¿Cómo la imaginación puede fragilizar la consistencia tan dura de esa forma de creencia que me recuerdo la sesión pasada la decíamos con este sintagma de Jameson que se ha popularizado incluso en un meme que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo y la suelo reiterar porque me parece que nos ayuda y nos pone, nos posiciona en ese lugar de qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que las creencias y las consistencias imaginarias tienen un poder inmenso. Por tanto, la capacidad de imaginar tiene esa capacidad de fragilizar la realidad, de reapropiarnos de nuestras fuerzas y nuestros gestos para la gesta de otros posibles, pero precisamente necesitamos ahondar en esos procesos de formación, en esos procesos de composición que son, como decía Juan recién, extremadamente complejos, complejos no quiere decir ininteligibles, sino que tienen relaciones enmarañadas y múltiples y en ese sentido a mí me ha interesado tratar de pensar cómo se puede ampliar este territorio. fundamentalmente porque muchas veces la imaginación es concebida como una acción espontánea, de hecho, cuando se le convoca parece desaparecer, como cuando a uno le dicen tenemos que ser creativos y es como, es el momento en que parece que es una palabra que no hay que decir o la imaginación para no espantar a la imaginación, ¿no? Se entiende que, no, de hecho, ha habido intentos bastante bochornosos por buscar el ADN de la creatividad, ¿no? De personas bastante conocidas que creo que ya solo con esta pulsión megalómana da cuenta de desde dónde se encribe ese deseo, pero me parece que justamente en el imaginario ha habido una tendencia significativa en ubicar a la imaginación en un lugar de posibilidad, en un lugar que todavía no se alcanza o incluso que es de difícil alcance, que nos impira, pero que pareciera que nos genera en términos efectivos propiamente una realidad y esto es interesante como en procesos álgidos de transformación o de tensión política se convoca, se dice que necesitamos una imaginación política, pero al mismo tiempo cuando se están haciendo decisiones pareciera que la temperatura de lo político exija una economía que se privilegie en las tácticas eficientes y no necesariamente este hacer inventivo que como dice Castoriadi instituye su ser ahí. Y ahí la pregunta por cuáles son nuestras herramientas para imaginar me parece a mí bastante urgente o cuáles son nuestras metodologías para levantar otras maneras de hacer y cuáles son las operaciones que nos permiten cuidar esas interrupciones que puedan formar otras estructuras. Pero sobre todo porque la transformación no va a venir de una espera del venir del porvenir, el futuro nunca está hecho, sino de estar en cada situación y estar como no se nos espera. diría. Aquí a mí me parece importante también en ese sentido abrir quizás otra comprensión de lo que las imágenes pueden, otras gramáticas, otras comprensiones de lo que las imágenes hacen, que si bien las imágenes representan ciertas realidades y yo soy de las personas que defiende que es necesario seguir haciendo representaciones, que a mí me parece que las prácticas de representación y de generar nuestras propias prácticas de representación es un terreno que no se puede ceder y que no se puede disputar, eso no quiere decir seguir sometido a la lógica de la representación, que es la que intenta anticipar los efectos, sino que las imágenes pueden abrir una mirada que no es una idea previa que uno materializa o que se pone arbitrariamente en un mundo como si fuera un objeto entre otros objetos para recargar lo que ya existe, sino que existe también imágenes críticas o negativas como le gustaba llamar adorno que pueden articular otro tipo de relaciones o otra capacidad inventiva que genere una adherencia porque su modalidad de existencia ya está latente en la comunidad. Esto que decía Juan ahora respecto del lenguaje que no nos pertenece, que somos hablados por el lenguaje, se puede decir perfectamente de la imaginación, la imaginación no es nuestra, no nos pertenece, somos imaginados e imaginamos nuestras realidades a partir de esa colectividad. Por eso que las imágenes que son pregnantes y que pueden articular incluso pueblos que todavía no existen como decía Gilles Deleuze son aquellas que no entienden a que las crea como una causa inicial o un motor sino como una invención que se efectúa en un sistema que ya está organizado que por supuesto que requiere vínculos individuales, apegos de situaciones personales, afectivas, contextuales, pero no desde una orientación que está determinada desde antes sino que de alguna manera sobrepasa al individuo en su forma de sujeto que de alguna manera precisamente tiene que ver con toda esta tradición de Bruno Latour de entender la materialidad, la agencia de los actantes de lo humano de lo no humano y sobre todo poner la categoría relacional en los nudos, no quisiera decir en el centro porque sería ser violencia al pensamiento de Latour que nunca se interesó por la centralidad sino justo por lo que acontece lateralmente o se perfila en los costados como diría Bergson. Por tanto, si lo imaginario no es una imagen de algo que existe y esta tiene dimensiones o emplazamientos diferentes o incluso nos puede sublevar de los hábitos que nos han sujetado a nosotras mismas, hay una cita de Gilbert Simondón de un libro que a mí me parece maravilloso que se titula Imaginación e Invención y que dice así el sujeto que ha participado con fuerza en una acción en una situación ha dado algo de sí mismo a dicha realidad a cambio conserva una imagen una imagen que es lo suficientemente intensa como para ser fragmento de la realidad de la situación y permitir en cierta medida reactivarla. Lo que quiere decir es que efectivamente lo que existe está condicionado pero no causado. Parece un desplazamiento muy menor pero en realidad es crucial porque no quiere decir que uno crea no es la fantasía de la potencia capitalista por supuesto por supuesto que no es una potencia bastante herida tampoco es del relativismo de que podemos ser lo que queramos sino que estamos articulados por las condiciones materiales en las que estamos inscritas pero eso no quiere decir pero esos anudamientos son contingentes no quiere decir que no puedan ser de otra manera. Se han anudado de ese modo y eso ha cerrado unas condiciones de posibilidad por supuesto que sí sería ingenuo querer creer que uno puede ser lo que quiere ser y además que sería seguir pensando que el sujeto es lo que organiza el centro del mundo y a partir del cual se articulan todas las relaciones. Estamos diríamos condicionados pero no determinados y en ese sentido el poder de la imaginación va más allá del poder de combinar elementos dados por la percepción que por supuesto es muy importante y también aquí podríamos abrir exigiría abrir una articulación presente de los modos de la percepción pero que la fantasía genere fantasmas como decía Aristóteles lo que quiere decir precisamente que son creaciones que forman algo que en sí no existe que hay un espacio para la indeterminación que esos márgenes se han reducido al máximo pero que siguen estando allí estos mecanismos creativos de la imaginación son plásticos su dinámica no es una variación menor sino que la instancia de lo imaginal engendra para atender a esa otra vida sensible que está plena de acontecimientos reales Gastón Bachelard que es de donde yo el título del libro lo tomo de un libro de Gastón Bachelard que se titula El agua y los sueños ensayo sobre la imaginación de la materia que introduce esta noción de imaginación material aunque no necesariamente en el sentido en el que yo la trabajo pero hay algo allí que ya está presente con mucha fuerza y que es el desarrollo que me mueve a explorar desde ritmos muy diferentes esta capacidad temblorosa que él agita acudiendo a la poética del agua él afirma no se comprenderá bien la doctrina de la imaginación material hasta que no se hayan restablecido los equilibrios entre las apariencias y los espectáculos y paradójicamente creo que para comprender o restablecer esos equilibrios entre las experiencias y los espectáculos o las experiencias y las apariencias es necesario comprender en profundidad la actualidad de la noción de materialidad contra la imagen completa y estable de la imaginación formal que era la que se configuraba sobre todo para el pensamiento moderno de la intimidad reflexiva del sujeto Bachelard argumenta que existen otras fuerzas para atender al poder individualizante de la materia que ha sido soterrado por el pensamiento podríamos decir que esto ha sido así también porque a la materia se le ha ubicado como en el límite de lo pensable de lo indeterminado de lo informe pero la materia tiende a formarse y a articular también formas que son indisociables el trabajo de Bachelard se orienta como el mismo señala a determinar las sustancias poéticas y la adecuación de las formas a materias más fundamentales dentro de un ensayo de la estética literaria y no ha sido mi interés entrar en ese análisis sino detenerme en la formación del concepto de imaginación material y algunas características que en él se configuran pero sobre todo cuando digo material por supuesto no me refiero a lo que habitualmente se entiende como material como lo tangible o como una materia separada de su forma los sueños son materiales el aroma de la taza de café que algunas tomamos sagradamente al desayuno es profundamente material el diríamos el sofá con el que nos golpeamos las piernas al pasar cada vez también es muy material el gesto que vemos en un gesto que vemos cuando estamos hablando con alguien que nos interpela la temperatura de una baranda todo lo que nos entorna nos constituye por eso una aproximación desde la materialidad sobre todo incide en un posicionamiento relacional como ya lo decía Marx recuperando toda una historia del materialismo las relaciones sociales son materiales no solamente lo que entendemos como las condiciones de producción habitual y hay algo que en particular que es lo que me hizo tomar este concepto de bachelard aunque luego lo abandono rápidamente a bachelard no al concepto es que bachelard en un momento dice la imaginación no es como sugiere la etimología la facultad de formar imágenes de la realidad es la facultad de formar imágenes que sobrepasan la realidad que cantan la realidad y y aquí lo que me parece interesante de esa apertura que estaría articulando es que hay una un vínculo una relación que se establece que se activa en el contacto con un material y en la apertura que él denomina ensoñación y aquí ya a lo mejor empezarían justamente mis distancias con su pensamiento pero sobre todo es desfigurar una idea que la filosofía se nombra con un palabra que puede parecer así como muy imponente que es el ilemorfismo que es la separación entre el contenido y la forma básicamente o aquello espero que aquí no suceda pero que la mayoría de las escuelas de bellas artes se enseña como que hay que proyectar la idea del trabajo que uno va a hacer pero si las ideas no tienen cabeza como dice John Miquel la cosa aparece en el trabajo y en el contacto con la materialidad de hecho la mayoría de los financiamientos lo que exigen es que uno casi como que tenga que poner hasta la formalización de la creación ¿qué hará? ¿cómo lo hará? ¿cómo lo va a distribuir en el espacio? y tú dices pero si todavía no ha empezado ¿cómo voy a saber yo qué va a salir de aquí? entonces hemos sido formados en la intuición contraria de que las ideas están antes están las formas incluso los amigos de cine más experimental pobre siempre refiero a ellos no son los únicos ni las únicas es como que tienen una idea y tienen que buscar la forma sensible o la materia sensible en la que esa idea aparece es contra esa orientación contra esa estructura de la intencionalidad como la idea de la proyección claro yo a veces trabajo en una escuela de diseño entonces decirle a los diseñadores que no proyecten es como decir perdona no sabes dónde estás ¿no? ¿cómo intentar suspender no anticipar la imagen? ¿cómo intentar suspender el peso de esa piedra para ver toda esa vida que se está moviendo abajo y poder acogerla y acoger su singularidad y levantar las formas que esa singularidad requiere? Bueno creo que ya estoy casi en el tiempo así que voy a ir cerrando y sobre todo me parecía como muy importante en este sentido hay una metáfora que seguramente alguna vez han oído que se ha hecho como también como de conocimiento popular pero que viene de un libro de Aristóteles que se llama De Ánima y que es la de la tabula rasa la pizarra en blanco digamos como que la creación sucede como una suerte de lugar ex nilo o de hecho muchas veces proyectamos en espacios que están en blanco como si uno las imágenes las viera en un espacio vacío que vemos a partir de todo lo que hemos visto antes en realidad son como superposiciones de capas pero hay mucho esta idea de que la creación viene de un espacio de vaciamiento o de punto cero y a mí me interesa mucho ese desplazamiento que eso no lo desarrollo en el libro no quiero hacer publicidad engañosa porque muchas de las cosas que estoy diciendo ahora las he pensado ahora me interesaría más bien el desplazamiento de la tabula rasa de la tabula rasa a la rasura tabulae a que la tabla en realidad hay que rasparla y rasurarla mucho y a lo mejor lo que interesaba más de esa metáfora de Aristóteles era la cera que se le ponía arriba la inscripción de la escritura que también es bien interesante que Aristóteles toma la figurilla la figura de la tablilla para hablar del espacio de indeterminación o sea qué figuración más fija por qué ir a eso bueno hagan ven hacer una revisión de aquello intenta defenderlo yo creo que hay un espacio que es indefendible que justamente tiene que ver con que el espacio para la indeterminación tiene que ver con ejercitar estar trabajando por eso en esta imagen que les compartí a mí no me interesaba tanto la imagen sino el ir y hacerlo ejercitarlo buscar porque de hecho para mí la imagen ya estaba en el texto que les compartí al inicio pero me parecía importante y bueno yo tenía esa necesidad de ir y hacer y como ven no encontré piedras muy grandes cerca de mi casa y además el suelo tenía una poca vida muy triste porque en mi imagen yo levantaba la piedra y los gusanitos y toda la vida que había ahí se movía rápidamente y empezaba a abrirse busqué muchas piedras grandes en lugares más húmedos más cerca de la montaña y como mucho encontré un gusanito en una de ellas entonces me parecía que este sentido de la actividad de invención entendido como un punto que uno puede introducir de reorganización en una relación que ya existe con un resto no elaborado en ese medio y a partir de ahí entender la creación en este sentido es cuando estaba entendiendo también que el campo de la imaginación si bien el acontecimiento no se puede predecir la imaginación no se puede prever si se puede trabajar y se puede trabajar bueno eso sí que lo hago en el libro aún me lanzo ahí en una propuesta más metodológica de cuatro fases de ciclos genéticos y formativos a lo mejor de ese proceso en donde el trabajo con la memoria los gestos tienen un lugar muy preponderante pero que tendría que ver con modos de ejercitación de esta de nuestra propia creatividad cuando digo nuestra propia al mismo tiempo es nuestra propia colectiva creatividad de esto quiero acabar con esto pero no lo voy a desarrollar es solo una quería hacer una breve referencia a Hans Blumenberg que ha sido un pensador muy muy importante para mí creo que por supuesto hay una tradición de reconocimiento de su trabajo pero creo que es escasamente leído incluso hoy dentro de los departamentos de filosofía seguro y no sé si dentro de otros departamentos de pensamiento se le lee un poco más pero precisamente Blumenberg es uno de los grandes pensadores que tenemos de la fuerza de las conjeturas como formadoras de situaciones como formadora de estas realidades que todavía inexisten muchas gracias bueno voy a abrir yo los comentarios a la intervención de Andrea que me ha parecido brillante vemos bueno esto lo quiero decir porque siempre me ha hecho ilusión decirlo en una escuela de bellas artes porque hay esta frase estúpida de para lo justo los colores y yo siempre digo no no para gusto la historia del arte o sea nunca el mundo nunca empieza desde ahora es como es decir vemos a partir de todo lo que hemos visto esto es fundamental por eso yo también creo que no se debe ver todo y que hay cosas que no se deben ver esto los periodistas les ponen muy nerviosos la foto esa que hubo del niño en la playa ahogado eso no se debería mostrar no hace falta verlo todo sabes cualquiera que haya tomado un LSD sabe que hay infiernos psíquicos reales no hace falta verlo para llevar una vida plena pero vemos a partir de todo lo que hemos visto eso es una idea fundamental también quiero hacer una mención yo soy un gran amante de Spinoza pero el gran castrador de la imaginación es Spinoza y de hecho Kant lo toma de ahí cuando Kant dice no a la imaginación Kant dice bueno hay tres formas de conocer la primera es la imaginación que es una cosa del populacho ignorante esto lo dice él en la ética luego está la razón y la forma superior de conocimiento es la intuición esto no se dice mucho de Spinoza que siempre está en la casilla de los racionalistas pero él dice no la forma de conocimiento excelsa es la intuición y la imaginación es la ¿vale? el mundo no está dado esto conecta muy bien con lo que hemos dicho de la mente al mundo es decir el mundo se va se va haciendo y nuestra participación y nuestra sensibilidad y nuestro posicionamiento en él va a hacer mundo ¿vale? o sea que esto es lo que hay también es otra otro de los grandes lugares comunes que nos castran un buen método cuando hablaba Andrea de esto de la creatividad bueno vas a ser creativos un método excelente para sustituir la imaginación es una clase de análisis matemático es una clase de análisis matemático y entonces la mente ya empieza porque desconectas de las ecuaciones y entonces ¿sabes qué es matemática? es la ciencia abstracta la ciencia yo siempre digo que la matemática es una ciencia no solo abstracta es una ciencia en blanco y negro ¿vale? es una ciencia incolora esto lo decía Ortega no hay color en la imagen yo uno de los grandes argumentos para defender yo soy nacionalista terrícola es decir yo soy de los que no me quiero ir del planeta Tierra entonces uno de los grandes argumentos para mi nacionalismo terrícola es que en Marte no hay azules ni verdes no solo que tienes que vivir escafandrado y no puedes respirar tranquilamente sino que no hay azules ni verdes esto es muy importante y tiene que ver con la percepción con la imaginación bueno también esta idea de la imaginación Aristóteles era un gran Aristóteles decía que no podemos precisamente en el libro que ha citado Andrea que no podemos pensar sin imagen el pensamiento son imagen de hecho estos tebeos que salía el perro que imagina un hueso que se va a su búsqueda el deseo es suscitado por la imaginación y eso es lo que mueve el mundo por eso la imaginación para los sufís era el eje del mundo o sea era la fuente de la que nace todo igual que yo aquí digo que la mente es el eje del mundo para los sufís es la imaginación es muy importante que vivimos en una sociedad que hay muchas imágenes pero hay imágenes de las grandes corporaciones y que en cierto sentido las experimentamos de una forma pasiva tenemos muchas imágenes pero nos bombardean con esas imágenes y es importante defender ese derecho de los pueblos a crear sus propias imágenes y a crear su propio destino a través de esa imaginación mítica otra cosa que ha dicho Andrea que me ha gustado es que la imaginación no nos pertenece claro participamos de la imaginación es como de la conciencia la mente participa de la conciencia nosotros participamos de una imaginación que está en la imaginación onírica la imaginación mítica la imaginación literaria la imaginación de nuestra tradición artística etcétera participamos de esa imaginación no es nuestra no es egoica tampoco con la y bueno el mundo no está dado el mundo no está claro no es este mito del mecanicismo newtoniano del proyectil de la evolución esto también se conecta con lo que dice Latour vamos creando paisaje el ser no se adapta al paisaje el ser crea paisaje hace paisaje y adapta el paisaje a sus necesidades vale y la última que voy a decir que esto es para la gente que está haciendo la tesis doctoral es que que veo aquí algunos estudiantes es que igual que decía Andrea que proyectar la idea de un proyecto artístico es ridículo hasta que uno no se pone a hacerlo si tú quieres castrar a un doctorando tú dile hazme un índice de tu tesis es la peor estrategia posible lo digo a todos los profesores que hay aquí o sea si tú al doctorado dices déjame el índice un libro lo último que se hace es el índice lo último lo que tienes que decir a vuestros doctorandos es tú ponte a escribir cuando tengas 100 páginas ese texto ya te irá diciendo no esto va primero esto va al final y a partir de esas 100 páginas haces tu índice si tú quieres joderle la vida dile que haga un índice antes vale esto es muy importante hay que decirles tú ponte a escribir lo que te inspire tú ponte a trabajar es un poco lo que se hace también en el arte tú ponte a trabajar cuando ya lo hayas hecho el rollo que vas a soltar para justificar tu trabajo como artista o como doctorando que será el prefacio también otra vez escribe el prólogo no, no el prólogo es lo último que se escribe esto es muy importante para salvar vidas académicas el prólogo es lo último cuando ya lo tengas entonces ya dices no, yo aquí he querido y entonces haces tu razonamiento yo he ido he empezado por y mientes pues tú no has empezado por nada tú has soltado ahí y a partir de ahí construyes un discurso que explica tu trabajo esto vale tanto para el arte como para la literatura y el ensayo Andrea ¿quieres decir algo? a mí me 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 ha interesado muchísimo este libro que sé que ambos han trabajado mucho el libro de Cornelius Caustariadis y se llama Hecho y por hacer esta noción de que la realidad no está hecha está haciéndose el mundo es un hacerse más que algo determinado esta idea conjunta que es la idea de la imaginación material porque la materialidad hasta los sueños son materiales efectivamente y y aquí sacamos el título de pensar la imaginación ¿no? y Andrea y estamos de acuerdo en esto los tres que es algo muy importante como decía Castoriadis la sociedad no es el resultado de unos procesos irrevocables sino una permanente invención de sí misma tenemos la como la noción de que estamos determinados en un determinado contexto social pero la sociedad es permanente invención de sí misma desde qué parámetros se inventa se inventa la sociedad desde parámetros de arriba abajo es decir hay gente que idea y el proyecto de sociedad y la sociedad es esa probablemente sólo se puede transformar procesos sociales a partir de procesos de imaginación material de empezar a escribir y ver lo que nos sale empezar a tocar y ver lo que allí podemos encontrar y qué nuevas imágenes que son las que van a crear el contexto en el que vamos a habitar podemos crear a partir de ese contacto a mí sí que me gustaría no sé pequeñas distinciones entre imaginación imaginario y sobre todo una palabra muy bella que Andrea utiliza aquí para distinguirlo del imaginario que es imaginar espera a ver si Andrea y tú yo estoy muy lenta pensando pero bueno sí creo que en la misma medida que bueno intentaba resonar lo que presentaba con la presentación que había hecho Juan me parece como muy importante entender esa articulación relacional que tiene la existencia a ver si consciente de que aún no hemos llegado al momento de la alegría del final en que comemos juntas intento no soltarlo así tan pesadamente pero el concepto de relación es muy complejo a mí me ha ayudado mucho Simondón para entenderlo como no sé si están familiarizados con la filosofía pero Gilles Deleuze toda la mayor parte como el fundamento de sus desarrollos en torno a la relación y a la potencia vienen de Simondón de hecho comienza con una muy brevecita el libro de diferencia y repetición con la referencia a Simondón y la cuestión de cómo cuidar la multiplicidad del mundo o cómo cuidar la diferencia que ahora en términos muy contemporáneos Yukui en Caja Negra le han publicado un libro que se titula Fragmentar el futuro pero hay muchos pensadores pensadoras desde las distintas prácticas creativas no solo desde la filosofía que están articulando como ante este cierre de de los posibles cómo poder desarrollar formas de cuidado de la de la diferencia porque uno de los grandes modos diríamos del hacer productivo del capitalismo es esta tendencia a la unificación o a la idolatría como que me llamó mucho la atención que lo nombraras así porque la ciencia se propone como bueno la desmitificación el paso de la el paso de la ciencia es como el paso bueno la filosofía misma en su definición más básica se dice que es el paso del mito al logo ¿no? o sea como el orgullo de la razón que ha logrado despojarse de las supersticiones aparentemente y me encantaba que dijera bueno creer que existe la ciencia o el conocimiento verídico es pura idolatría tomar la parte por el todo que me ha me ha parecido realmente brillante esa manera de síntesis de lo que es el proceso de la idolatría que es al que tienden nuestras formas idolatrías con las imágenes idolatrías con el conocimiento idolatrías con el discurso ¿no? ¿cómo desgarrar el orden de las cosas? ¿cómo desgarrar? ¿cómo arrancar? yo a veces me veo ocupando esas figuraciones arrancar arañar como que son muy tactiles por una parte no es casual la influencia del pensamiento de Benjamin para mí es importante pero también porque soy de Latinoamérica soy de Valparaíso y en Valparaíso nada está dado nadie le diría a uno es lo que hay todo es supervivencia o sea es como a la realidad siempre hay que arrancarle una posibilidad el color el color el color incluso está formado de los restos de los barcos de lo que quedaba ¿no? o sea la mayoría como no quiero no quiero hacer una esencia por supuesto estoy contando casi como una cosa accidental y en ese sentido para mí era importante distinguir lo imaginario porque decía ¿cómo nombrarlo? en algún momento pensé en titular el libro como la fuerza de lo imaginal pero pensé que iba a remitir inmediatamente a la idea de lo imaginal en clave de la mística que son quizás quienes más han trabajado la fuerza de lo imaginal pero quería conservar el concepto de imaginal que creo que viene de la mística para sobre todo introducir una diferencia con el pensamiento de Jean Paul Sartre que es quizás quien ha desarrollado la cuestión de lo imaginario pero pareciera que con Sartre lo imaginario queda como en un lugar diferente de la realidad y me cuido mucho de no decir lo real por el diálogo con el psicoanálisis o aquello que nombramos como la realidad entonces me parecía que la fuerza de lo imaginal introducía un entre que es como ese pensamiento de los umbrales que es el que a mí me interesa que no sé si es la categoría más afortunada pero a mí me permitía introducir como un movimiento de este magma del que habla magma creativo o este bullir del que habla Castoriadis pero que Castoriadis habla de lo imaginario él está en la categoría de lo imaginario que creo que es una categoría epocal también pero lo imaginal a mí como que le introduce una actividad o al menos a mí me interesaba que ahí en ese libro está como muy presente como categorías de la experiencia y práctica levantar o sea como erotizar cuál es la erótica de la imagen cómo articular estos espacios de deseo al que remitías porque incluso cuando la imaginación se contrae el deseo se contrae y no el deseo en abstracto el deseo sexual el deseo de estar con otros el deseo de oírse el deseo de hablar o sea en sus declinaciones singulares porque parece cuando hablamos de conceptos generales como que se vaciaran esos conceptos sino de de esas declinaciones singulares que son las que las que forman la vida hay una la palabra imaginal la inventa la crea la inventa o la la pone en circulación un estudioso de la mística sufí que es Henri Corvin a partir de un místico persa que se llama Subrawardi vale y entonces los sufíes consideran a mí sí que me interesa más también este trasfondo sufí de la imaginación que hay un basag que es un ámbito intermedio que es el ámbito imaginal que es el eje del mundo o sea el mundo tiene digamos tres grandes ámbitos que no están jerarquizados están entretejidos están aquí ahora los tres en esta sala uno es un mundo inmaterial es el mundo de las ideas otro es el mundo sensible del tacto y del oído y de la del gusto y de los sentidos y en medio podríamos decir está el mundo imaginal que es un mundo de materia sutil que es el mundo de los sueños que es el mundo de la imaginación que es el mundo de los mitos que es el mundo que atravesaremos tras la muerte del cuerpo físico los ese umbral los budistas tibetanos lo llaman el bardo el estado intermedio ese es el mundo imaginal vale y entonces Corven que es un pensador extraordinario pero muy loco y que piensa en digamos uno de sus aspectos fundamentales de su metafísica es la angeología los ángeles en este caso persas y ángeles de la mística sufí pero bueno también es el traductor de Heidegger al francés que ser y tiempo la tradujo él y tuvo mucho éxito en Francia sabéis que Heidegger se entendía mejor en Francia que en Alemania y tuvo más eco en Francia gracias a Corven pero luego él se convierte en un amigo de Jung en un especialista en esta mística sufí un pensador fascinante y rescata esta idea de que la imaginación es ese eje y aquí en esta sala pues estamos imaginando está el mundo sensible y está el mundo inteligible porque estamos entendiendo y los tres mundos están pero el eje del mundo del que salen los otros dos esta es una idea muy importante el mundo inteligible y el mundo sensible sale de la imaginación y utiliza el término imaginal si quería decir algo que es una cita con la que abres el libro de la historia de la imaginación que me maravilló no la había leído nunca y leí tu libro luego de escribir este esta es una falta académica imperdonable pero como yo me salto bastante reglas de la academia y la cita dice así un hecho se lo lleva el viento más rápido que una ensoñación una fantasía puede durar tres mil años me pareció maravilloso porque además juega con esa idea que las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que cuentan los hechos son los que hacen el mundo y aquí hay un desplazamiento pero también para devolverle a la fantasía ese lugar de hacer y de un hacer profundo y superficial en el mejor sentido de la palabra el aceite es de Chesterton bueno fantástico hay una pregunta de esa niña que hay ahí oye oye es su hija entonces vamos a ver si a alguien si a alguien le apetece intervenir preguntar más bien ¿qué tal? si buenos días enhorabuena a los tres me ha parecido muy interesante la charla y quería preguntarte Juan lo siguiente has hecho una reflexión a propósito del mundo platónico y eterno en comparación con el pasajero y el cambiante y que en tu opinión mantiene una relación amorosa has empleado incluso el término erótica la reflexión que me hago y te hago es la siguiente son dos contrarios absolutamente opuestos enemigos entre sí se definen y existen precisamente para combatir al otro porque sin el otro esos dos mundos porque sin el otro no existirían se justifican por su lucha constante contra el otro ¿cómo se puede mantener ahí una relación amorosa? has definido el amor yo lo llamo también la tensión esencial la erótica es una tensión esa posición precisamente es lo que crea esa atracción son los polos del magnetismo fíjate que he utilizado la metáfora del magnetismo porque son dos polos opuestos pero crean un magnetismo y el magnetismo mantiene atado crea un campo donde las cosas se precisamente bueno enhorabuena a los dos me ha gustado muchísimo me he leído parte del libro de Juan pero hay que leerlo poco a poco y me gustaría leer ese que estáis haciendo porque veo que se basa en un psicoanalista que yo he leído mucho yo soy psicoanalista hay muchas muchas cosas que decís que es imposible no traducirlas cada uno la traducirá según lo ve yo me la hago mi traducción en mi cabeza que es como pensamos a veces y es el gran problema que es como ¿cómo traduzco y me lo llevo a lo mío? esa tendencia de apropiarse y decir esto lo dice el psicoanálisis de esta manera vosotros lo decís así y tal bueno me ha gustado mucho la libertad con la que habéis pensado y escrito porque es muy difícil salirse de los constructos estos que estamos atravesados por lo que hemos leído por lo que hemos vivido por las experiencias y me ha gustado y bueno me ha gustado y me parece que es yo creo que como interés particular interés también de mi colectivo de psicoanalistas es todo el tema de la subjetividad ¿no? como yo diría que vamos hacia la desubjetivización es como ¿cómo se hace un sujeto o cómo no se hace un sujeto? sería la pregunta ¿no? creo que es lo que estamos viendo en los pacientes pero también en el día a día ¿no? o sea ¿cómo nos vamos desubjetivizando? también me gustó mucho esta cuestión de el problema es que hay demasiadas imágenes yo también creo como dices tú Andrea que no es un problema de imágenes es un problema de que no hay tiempo para procesar y hay mucha pasividad creo que para pensar tenemos que experienciar a través del otro o sea de la relación con el otro sino son representaciones cosas diría Freud ¿no? que se quedan ahí como no sirven para nada ¿no? para apuntar la mente pero no sirven para darle sentido a las cosas bueno nada enhorabuena muchas gracias yo quizás quisiera hacer una aclaración y es que sobre todo por lo de no hacer publicidad engañosa y es que al menos en el desarrollo que esto aquí en imaginación material no hay no hay una referencia al psicoanálisis lo mencionaba ahora en relación a la precaución con el concepto de lo real pero sí que me interesa mucho esto que has visto porque ahora he estado pensando en algo que el psicoanálisis creo que conoce muy bien y que tiene mucho que aportar y es que no hay sujetos sin imagen no solo no hay sujetos al menos dentro del pensamiento filosófico incluso de todos los pensadores postestructuralistas que se les nombra así ¿no? Derrida Foucault Deleuze entre otras podríamos ubicar a lo mejor a Catherine Malabue o a otras pensadoras ha habido como la insistencia en que el sujeto se escribe ¿no? hay una sobre todo una relación con la palabra con la escritura que los procesos de subjetivación pasan por el discurso y no no pasan solo por el discurso ¿no? y aquí yo creo que Marillos y Monzana ha hecho una aportación muy interesante recuperando ciertas premisas del psicoanálisis sobre todo el psicoanálisis lacaneano más que freudiano aunque yo creo que según como uno lo interprete también están en Freud que ella hace una lectura desde la filosofía del estadio del espejo ¿no? y es como dice incluso antes del desarrollo profundo del lenguaje una de las primeras donde se empieza a armar el sujeto a desidentificar de esa figura que lo contiene o de la que entiende que hay un ligazón como la figura simbólica de la madre o del padre o de sus cuidadores es cuando reconoce su imagen como otra ¿no? y me parece muy interesante pensar en eso de que no hay sujeto sin imagen porque entonces desarrolla una vía más problemática y más compleja de qué quiere decir que estamos expulsados de generar nuestras propias imágenes o de que hemos ido como siendo exiliados de esa creatividad Marillo y S. Monsan da un ejemplo muy triste muy violento de la violencia de las imágenes de la industria cultural que dice llama la atención cuando se habla sobre todo de grupos que han sido excluidos socialmente que tienden a identificarse a través de las marcas de la cost no sé no sé qué tipo no sé como igual a lo mejor no tienen para comer pero tienen una zapatilla Nike me lo invento no quiero hacerle publicidad a ninguna marca comercial y ella hace un análisis de eso y dice es porque esas personas han sido privadas expulsadas de generar su propia imagen que se identifican a través de una imagen que no les pertenece es más que paradójicamente sea la propia imagen que expulsa a su comunidad yo no sé si tiene razón o no no lo he pensado demasiado como para posicionarme pero me parece es un análisis que me interesa que me interpela qué quiere decir que no haya sujetos sin imagen y luego es muy interesante como en todas estas grandes narrativas de oposición entre el mundo sensible y el mundo inteligible Platón que se le ubica como uno de los grandes denunciadores de la imagen lo haga a través de una imagen en donde además está articulando una teoría del conocimiento una epistemología una ontología y una ética porque en realidad lo que está haciendo en el libro séptimo de la república no es contra toda imagen sino contra cómo deben ser educados y por qué la imagen en el rol de la educación o sea lo que está estableciendo también es una política del lugar de los ignorantes y de los que saben está haciendo muchos establecimientos a través de esa alegoría de la caverna que además se nos propone como el modelo del pensamiento crítico y me parece como muy muy problemático creer que el pensamiento crítico es denunciar a los ignorantes o a lo que ignoramos no sé cuál es el movimiento transformador que acontece ahí aparte de la humillación pero lo hace a través de una imagen o los grandes incluso genealogistas del discurso como Nietzsche Foucault Agamben articulan esos desarrollos a través de imágenes como empieza la historia de la locura como empieza la genealogía de la moral en Nietzsche con la imagen de la vaca que rumea de que hay que hacerse vaca antes que hombre moderno y es muy interesante que use esa figuración porque rumear no solo es masticar muchas veces algo sino volverlo de las cavidades del estómago para volver a pasarlo otra vez o sea no es solo que uno lo tiene en la boca y sigue mascando el rumear es devolverlo de cuando ya había sido ingerido en el organismo vuelve no sale completamente del organismo y sigue siendo masticado bueno no me entusiasmo más pero muchas gracias eso lo decía Cortázar de los cuentos él lo rumeaba porque Cortázar escribía muy rápido porque Borges corregía mucho y era muy lento entonces decía no yo es que tengo la idea de un cuento y estoy un par de semanas rumiándola no escribo nada y luego lo vomito y era muy rápido yo quiero en defensa de Platón decir que que en Platón está todo que el Platón de la República es un disparate en general salvo algunas cosas el de las leyes pero el timeo está la teoría de Gaia está en el timeo de Platón yo en el manual de filosofía portátil lo llamé la espalda del mundo el capítulo de Platón porque está todo ahí está Aristóteles Aristóteles como sabéis fue 20 años platónico y al final cuando ya era mayor le dijeron oye mete ya de la academia y haz marcha tú solo y con 40 y pico ya se va de la academia y monta el liceo que es su propia academia pero él es un platónico en sus orígenes pues que esos textos se han perdido entre otras cosas porque el cardenal Cisneros mandó que se quemaran los manuscritos árabes que traducían los textos griegos en la plaza Bib Rambla de Granada y yo siempre que pasaba por ahí decía fíjate aquí se ha perdido todo ese conocimiento pero bueno que en Platón está todo y que el timeo por ejemplo es esta idea de que el mundo son organismos dentro de organismos ahora que estamos viendo que sabéis que el gran proyecto científico a principios del siglo XXI fue el proyecto genético ¿vale? el genoma humano nadie habla ya ¿sabéis por qué? porque se han dado cuenta que viene esto también con lo de la bala y la determinación que la parte genética humana dentro de nuestros cuerpos es mínima comparado con la parte genética de las bacterias y los virus ¿vale? es lo que se llama el bioma ahora entonces en realidad nosotros somos un ser que tiene algo de humano con dentro poblaciones y ciudades y universos de seres que están dialogando con nuestro genoma humano ¿no? yo ahora cuando escribía sobre psicodélicos decía bueno la experiencia con psicodélicos es hacer que una inteligencia vegetal en este caso del hongo entre a dialogar con una inteligencia humana ¿vale? pues somos eso entonces se han dado cuenta que no servía para nada ya nadie habla se gastaron miles de millones de dólares en hacer el genoma y no sirve absolutamente para por no haber leído el timeo si hubieran leído el timeo esta gente no hubiera iniciado ese proyecto yo soy una gran defensora de algunos platones y también creo que o sea esta figuración que estaba haciendo en realidad creo que tiene que ver con la disciplina de la filosofía con esa policía del pensamiento que ha intentado establecer uno porque ya no solo el Ión el timeo o el Fedro que a mí me parece maravilloso como ahí hay un platón tembloroso en donde él es es sísmico e incluso para hablar de algunas cosas como Eros necesita ponerse una manta en la cabeza o el banquete donde hay una pitonisa que es la que revela la naturaleza del amor ¿no? ahí teníamos una pregunta hola muchas gracias de nuevo por este epílogo estamos todos muy contentos veo tengo solo dos preguntas una para Juan una para Andrea para Juan me pareció muy interesante este esquema que nos presenta me pregunto ¿cuál es la importancia o dónde ubicas tú seguro lo has reflexionado la clave del tiempo cómo ingresa el eje del tiempo en estos cuatro en estos cuatro puntos que tú planteas porque bueno hay mucha reflexión que se puede desarrollar dónde dónde está el tiempo cómo se relaciona el tiempo con estos cuatro puntos y para Andrea me pareció muy provocador esta imagen que presenta que es una imagen sin acabar justamente hace pocos días hablaba respecto de cuál es la finalidad de presentar obras terminadas en un contexto como de conciencia de incertidumbre global donde pareciera que las obras terminadas ya no se ven como formales incluso anacrónicas como que no pertenecen a nuestro tiempo y que más bien se imponen las obras en proceso como lo que nos presentaste y otros muchos ejemplos que surgen especialmente en el campo del arte que son obras sin terminar especialmente sin terminar que tal vez evocan ese primer gesto muy potente que hizo Duchamp con su obra definitivamente inacabada y que además lo que presenta me recordó mucho los trabajos de Ana Mendieta que marcaba su cuerpo sobre la tierra como una imaginación extremadamente material muy potente bueno entonces me pregunto por la intencionalidad de tu gesto ¿no? porque aquí la presentaste y tal vez hace 10 años o 5 años nos hubiera parecido hubiera sido como escandaloso que alguien viniera y presentara un bosquejo o una maqueta para anunciar su idea y no algo terminado editado ni siquiera con un título nada pero hoy nos parece normal y hasta nos hace mucho sentido que lo presentes de esta manera y tú ves que ahí hay un signo de una sociedad que cambia algún tipo clave que nos cruza a todos bueno y muchas gracias de nuevo por este epílogo he venido todos los sábados soy un fanático gracias bueno aquí el tiempo está en digamos el tiempo lo pasajero lo fugaz anitia que dirían los budistas está en todos pero lo atemporal yo lo situaría en la percepción porque yo trabajo con un modelo que es el modelo Sankhia donde hay un mundo en transformación y hay una conciencia que lo contempla que es original y que está vacía el contenido de esa conciencia precisamente es la naturaleza entonces yo situaría lo atemporal en la percepción la memoria es tiempo la intención es tiempo la intención es deseo es lo más temporal que hay y el lenguaje es tiempo también es un proceso en transformación es que el lenguaje tiene elementos atemporales que es cuando el lenguaje mediante sus conceptos y palabras hace ídolos y ese ídolo parece fuera del tiempo el amor el bien esos ídolos el lenguaje tiene esa capacidad de subirlos al cielo platónico aunque el lenguaje es transformado pero donde está para mí la clave de mi concepción filosófica es en la percepción ahora les he dicho que estaba trabajando sobre Hasley y he titulado mi artículo que es un título que me parece un poco escandaloso pero ayer lo testé cuando presenté el libro y le pareció bien hay una frase que pronuncia Hasley a su esposa bajo los efectos del SD él está investigando y están tomando notas y él se ríe y dice la eternidad es tan real como la mierda pues tiene una frase muy poderosa porque la mierda es algo muy real entonces en términos de este modelo filosófico la mierda sería la naturaleza es un detritus de ese proceso continuo de transformación y lo eterno sería la contemplación el modelo Sankhya el universo es un juego erótico magnético entre contemplación y naturaleza y ellos ponen el ejemplo de la bailarina la bailarina es la naturaleza la bailarina sale al escenario hace su performance y se retira eso es lo que hace el cosmos el Big Bang el Big Crunch y la contracción y la contemplación el Purusha es el espectador que es la conciencia pero esa conciencia carece de contenido su contenido es precisamente la naturaleza de forma que como decía Novalis el hombre la persona es ese ser que vive al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza porque cuando contempla está fuera de la naturaleza y eso sería digamos lo atemporal eso sería la percepción en este modelo muchas gracias por por todo lo que comparte porque me ayuda a entender un poco quizás por qué compartí esta imagen y creo que hay algo así como muy presente o que para mí creo que es importante cómo poder trabajar desde lo micro contra las sistemáticas castraciones de las disciplinas yo diría que en general las disciplinas la que sea tiene sus modos muy sofisticados de castración y modos muy efectivos de introducir memorias a través del dolor y creo que muchas veces no nos permitimos incluso experimentar porque incluso dentro de las creaciones del arte contemporáneo la experimentación es como una palabra pero cuando uno trata de ver la relación entre la palabra y el hacer hay muy pocos espacios e infraestructuras para que la experimentación acontezca entonces no diría que todas las imágenes tengan que ser inacabadas ni que todo lo que haya que mostrar sea proceso más bien sería como impedir que una sola forma adopte la hegemonía o sea como poder ensayar cada una tentativa porque bueno yo en realidad solo he estudiado filosofía me encanta la interdisciplinaridad pero pero es más o menos a lo único que me he dedicado como modo de hacer y el último tiempo que he empezado a dibujar y hacer estas cosas que ha sido porque me interesa mucho explorar cuáles son esas potencialidades del pensamiento que no es solo conceptual ¿no? cuáles son habilitar o pensar la dignidad de esas otras formas de pensamiento que existen que hay además gente que se dedica profesionalmente a ellas pero que no que no están sometidas al al discurso entonces es como en esa prueba que para mí era como necesario ir intentando hacer como un modo de pensar a través de ese hacer modo de pensar a través de ese hacer y me he atrevido a compartirlo aquí no sé si me atrevería a compartirlo alguna otra vez pero pero sobre todo diría que creo que es importante no establecer como una manera de hacer de hecho cuando yo pienso en cómo generar imágenes introspectivas esto sería como que estén contra su tiempo ese contra no es como contra en un antagonismo necesariamente que a veces necesita verse así sino imágenes que impidan a que el tiempo se siga formando en la manera que lo ha hecho o de los pliegues en que se ha formado que pueda resistir y de hecho cuando comienzo aquí digo la imaginación creo que parto así hay conceptos que tienen tanto peso que casi ya es imposible pensarlos uno de ellos es la imaginación hay algo del peso del pensamiento que a veces nos impide pensar entonces para mí estos gestos son como sacudirse ese peso para poder pensar pero sobre todo creo que como también intentar evitar generar modelos sino que cada uno tenga derecho a su legítima extrañeza sí Andrea te quería preguntar a propósito de la frase que has dicho de que la imaginación nos pertenece me da la impresión de que es un oxímoron porque se está mezclando la imaginación que es algo en terminología escolástica podría ser como una potencia del alma o algo por el estilo algo desde luego perteneciente al mundo espiritual no material con otra concepción otra idea que es la pertenencia la pertenencia evoca la propiedad y yo no puedo ir al registro de la propiedad de Valencia y pretender registrar a mi nombre la imaginación me tomarían por chalao pero sí que puedo ir al registro de la propiedad y tratar de que se registre a mi nombre un objeto material inmueble o mueble entonces lo que quería preguntarte lo siguiente si la imaginación no es de nadie es una potencia del alma y yo creo que seguir en esa reflexión no nos lleva a ningún sitio pero el fruto de la imaginación sí que nos pertenece quiero decir tú has empezado tu charla y nos has puesto unas imágenes muy bellas que creo que son tuyas son de tu propiedad y han nacido de tu imaginación entonces lo que se crea y creo que la imaginación y la creatividad se mezclan y no sé si es lo mismo o primos hermanos sí que puede ser fruto de una propiedad y de una pertenencia una obra artística fruto de la creatividad y de la imaginación es un objeto material susceptible de ser apropiado y registrado como tal si yo estoy con una persona y los dos tenemos un problema y para mí ese problema es un muro infranqueable y para la otra persona alcanza una solución que para mí es brillante y que responde al reto que se nos había planteado yo que no la he encontrado digo qué imaginación tienes qué creatividad tienes entonces la creatividad no la puede registrar porque no es suya pero la solución que ha dado con la creatividad sí que es suya entonces mezclar la sensibilidad con la propiedad y la pertenencia intentar mezclar el agua con el aceite según mi modo de ver sí yo creo que el problema siempre es la propiedad y también eso que has dicho la castración a la que nos someten las diversas disciplinas de conocimiento o digamos dónde nos hemos formado no bueno pienso que puedo rodear lo que estaba diciendo y no sé pero no para intentar una respuesta sino para pensar contigo tal vez en realidad cuando quiero decir que la imaginación no nos pertenece lo que quiero decir es que participamos de la imaginación pero a lo mejor habría que volver a otra historia de la participación y como el lenguaje no nos pertenece o sea nos precede estamos inscritos formamos parte de él y en sentido estricto y lo que creamos estas imágenes en sentido estricto no me pertenecen puedo apropiarme de ellas y puedo ponerles mi nombre pero creo de hecho gracias a a quien ha creado el instrumento técnico con lo que que de hecho alguna de ellas no la hice yo fui con alguien que me ayudó a hacerla con esa persona de la luz que había en ese momento de la piedra que encontré o sea yo pienso verdaderamente que lo que creamos no nos pertenece que podemos apropiarnos de ellos y que existen marcos legales para apropiarse eso es así pero pero a mí me interesa mucho esa dimensión María Salgado en uno de sus poemas en hacia un ruido recuerdo en alguna parte voy a ser imprecisa pero dice que cuando estaban siendo los movimientos del 15M en distintas plazas del Estado Español y ella refiere a una de Madrid había un momento que estaban en un lugar que había sido ocupado y estaban haciendo una fiesta y llega la policía y pregunta ¿quién organizó esta fiesta? Entonces la organizaste tú y tú dices yo por ejemplo la organizó el otro yo por ejemplo yo por ejemplo todos empiezan a responder sí yo por ejemplo esa inestabilidad del yo que es yo pero que es nunca solo yo sino que es un yo que está tejido por los otros es el que a mí me parece que si hay en un mi imaginación o ese mi siempre está tocado o inestabilizado como sería yo por ¿quién hizo esas imágenes? yo por ejemplo en el sentido de que es verdad que hay una declinación singular que yo anudo que acontece porque tampoco no habría diferencia si todo fuera lo mismo no es todo lo mismo a mí me interesa distinguir o diferenciar la singularidad pero pienso que cuando sobre todo en relación a la creatividad a los modos de existencia a introducir esa idea de que cuando uno crea uno crea ya en un mundo organizado lo que uno hace es introducir un elemento que mueve la estructura que ya forma parte del mundo a mí me parece importante tener tener más presente esa estructura como funciona luego lo que nosotros podemos hacer con lo creado efectivamente tiene que ver con los marcos legales como sabes ahora hay un marco legal que impedía hacer extractivismo del espacio no se podía extraer los materiales minerales del espacio porque el espacio no le pertenece a nadie se creó un marco legal para poder hacerlo no en el gobierno de Obama se creó ese marco legal y ahora de hecho creo que el año 2020 se hizo la primera exploración para valorar la posibilidad de extraer los minerales de los metreos entonces efectivamente podemos crear una serie de marcos legales pero que nos permitan hacer determinadas cosas pero la perspectiva que a mí me interesaba introducir es que toda creación bueno no sé si toda creación pero la creatividad de la vida de los modos de existencia y la imaginación se introduce se inserta es co-creada en esa inscripción relacional era como el énfasis hacia lo relacional que no tanto que no podamos decir o enunciar o inscribir incluso en una propiedad intelectual algo que reconocemos como como propio pero ya digo me parece muy interesante esta complejidad que planteas y que abres pero me interesaba como introducir esa perspectiva bueno muchísimas gracias muchísimas gracias y aquí especialmente que es que es venido todos los sábados y creo que lo siguiente que vamos a hacer es recogiendo una idea que tú dijiste también de hacer algo más dinámico no solo hablar aquí o que se dijo en un contexto en el que tú estabas allí me acuerdo perfectamente para el fin de febrero plantearemos algo una actividad más performativa tipo un paseo con voces con un montaje de voces y tal de lo que ha ido sucediendo aquí entonces bueno ya os informaremos muchas gracias y y nada más vamos a ver si ahí nos esperan esos famosos canapés que se han hecho famosos ya aquí en muchas gracias aplausos